El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 15 de Febrero Salmo 93 Señor dichoso aquel a quien tú educas Señor dichoso aquel a quien tú educas Señor dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos Cuando lleguen las horas de desgracia no perderá el sosiego Señor dichoso aquel a quien tú educas Jamás rechazará Dios a su pueblo ni dejará lo suyo sin amparo hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado Señor dichoso aquel a quien tú educas Cuando me hallaba al borde del sepulcro tu amor Señor me conservó la vida Cuando se multiplican mis problemas en tus consuelos hallo mi delicia Señor dichoso aquel a quien tú educas Amén